La Nueva Y eso es La Tichiche Agárrese duro compadre Yo tengo mi chiquita bonita Muy tierna y sabrosa para enamorar Una tarde de fiesta muy linda Cogí mi cacharro y fuimos a pasear Y durante el camino mi nena Me daba caricias para vacilar Pero casi me chocó Y entonces una colombina le tuve que dar Que buena La colombina Sabrosa La colombina La colombina La colombina Sabrosa Yosemol Sabrosa 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 Gracias.